Pues vamos a empezar otro video De una Chevy Silverado Un 4x4 Estaba liqueando mucho aceite De De esta parte exactamente Fue la que se rompió Bueno la flecha fue la que se le salió Y la flecha hizo que se rompiera Esa parte Esta de aquí Y estaba liqueando mucho aceite De transmisión Esta es la colita de la transmisión De una 4x4 Los pedazos Y este es el 4x4 Ya lo tenemos listo Con su respectivo empaque Y Y el nuevo ya instalado Son 15 milímetros Son 6 tornillos que van alrededor Y lleva una liga Para que selle Entonces vamos a ponerlo para atrás Vamos a ver que tal nos va Ok Acuérdense Tenemos nuestros Nuestros 11 De la flecha de enfrente Los otros 11 de la flecha de atrás Los del puente Las tuercas del puente Las tuercas del 4x4 Del soporte Y los dos tornillos del soporte Listos Esta muy facil Y muy sencilla Entonces vamos a darle Primero que nada Hay que Hay que subir El 4x4 A ver si puedo Espérame 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 Vino al rescate El compas Gracias 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 Vamos a darle Entonces Primero son las tuercas Del 4x4 Que son 6 Y son 15 milímetros Ok Empezamos Ok Vamos del otro lado Y en el otro lado En el otro lado Lleva este bracket No se si lo mira Bracket con Lleva una Una pieza De De metal Y Y después Lleva las dos tuercas 15 Ok Ahora El de hasta arriba Es el que A lo mejor Les cuesta El trabajo Poner Si es que algún día Hacen Un trabajo así Pero Tenemos esta llavecita 15 milímetros Cortita Que Es suficiente Para apretar La tuerca De arriba Entonces Apretamos No lo miran No lo van a poder mirar Solamente Tocando Sintiendo Y así es como Se va a ir apretando Si apretamos La de arriba Ok Se nos cayó Una Que está aquí La recogemos Ok 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 Ahora Agarramos Nuestra Nuestro Rache de aire Y nuestro 15 Milímetros Borrachito Y apretamos Estaba bajando Ustedes lo pueden hacer Con la llave Pero Yo quiero Hacerlo Un poquito Más rápido Pero También Con la llave 15 milímetros Se puede Ok Ahora hay que Asegurarnos Que todos Estén bien Apretados Bien Apretado Después de esto Podemos poner El arnés El arnés Aquí está Disculpa Me distrayeron Un poquito Por eso corté El video Pero Regresamos Ponemos El El arnés Después El El primer sensor De velocidad Que va aquí arriba Aquí mero El Nos pasamos Con El El segundo Que va aquí No más Entra Y Vamos con El tercero Ok Ahora En ¿No? 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 Ok, conectamos nuestra manguera de respiración que va en el 4x4 y como no tiene o queda muy guanga, le ponemos un zip tie, una cuerdita de plástico para que no pegue con la flecha de enfrente, pues estamos ahí, ok, usamos nuestras pinzas de corte para cortar, ok, ahí está, ahora vamos con el soporte de la transmisión que son 2.15, este puede ir de cualquier lado, este soporte no tiene nada que, nada de piedra, ok, esta otra manguera, miren, quedó suelta, la pasamos para acá y no, ok, ahora vamos a poner la flecha, la flecha y la acomodamos a como más o menos vaya. Ok, usamos un martillo muy pequeño, nomás para asegurar que asiente bien, ok, usamos los brackets, que son 11, 11 del otro lado y lo que voy a usar va a ser mi pistolita y mi 11, con esto no, no lo voy a poder apretar, pero voy a tratar de que los tornillos lleguen un poquito más rápido, esto es una pistolita de cuarto, de un cuarto, no tiene nada de fuerza pero es para llegar los tornillos, y entonces agarro mi llave, 11 y ahora si apretamos, no muy duro, ni tampoco los vayan a dejar muy aguados, estos tienen que ir bien apretados, van a sentir que llegan a un punto y ahí mero, no le quieran dar más, que llega tantito y eso es todo. Ahora, estamos listos para poner nuestra flecha de aquí enfrente, que va de aquí, al diferencial de acá enfrente, ok, esta es mi flecha cortita, entro por este lado del escape, vemos, entra, se desliza y se pone, estamos listos para ponerla, mirad, ahí estamos, esos ahí van a ir los otros tornillos, asegúrense de, hay veces estos brackets de la flecha son muy diferentes los de enfrente y los de atrás, entonces asegúrense de no mixtearlos, muchas veces son diferentes, muchas veces son iguales, me ha tocado de las dos, pero trato yo siempre de separarlos, o de dejarlos separados, y saber cual es cual, entonces agarramos otra vez, nuestra pistola, con el 11, ok, llegamos, acuérdense es una pistola de un cuarto, no tiene mucha fuerza, yo nomás la ocupo para llegar los tornillos, y con mi llave 11, es que aprieto todo, en esta, en esta flecha no se va a poder apretar, entonces usamos una barra, para usarla de palanca, apretamos, apretamos, y apretamos, eso es todo, ok, por ultimo, nos falta nuestro, nuestro puente, ok, voy a tratar de darle una limpiadita, con, con limpiador de frenos, y entonces, ahora si, a nuestro puente, a nuestro puente, lleva cuatro tornillos pasados, y, ahora ponemos, las cuatro tuercas, de este lado, y, ahora ponemos, uno, dos, ahora de este lado, tres, y, cuatro, ya que, tienen los tornillos puestos, ya pueden quitar su pata, la pata la pongo para poder alzar la transmisión, para que no, me de, me de chance de meter el puente, entonces, sacamos nuestra pata, y, por ultimo, con, apuntamos con la mano, a los dos, las dos tuercas quince, del, del, del soporte, entonces, nada, empezamos a apretar, con nuestra pistola de media, empezamos apretando, los veintiunos, o trece, dieciséis, pistola de un lado, llave del otro, lo mismo, pistola de un lado, llave de otro, y, ahora si, apretamos los quince, del soporte, eso es todo por hoy, y, esos son tips de como, a quitar el 4x4, o como arreglar una limpiadera, de la, de la colita de la transmisión, ah, espero les haya gustado el, el video, o otra cosa, antes de que se me olvide, ah, tenemos que chequear, el aceite, no, entonces, el, el 4x4 que tenemos, o transfer case, es a un 2.46, del, GM, General Motors, y, este es el, este es el, este es el tapón, para, para quitar el, el aceite, y este es para chequear el aceite, o poner aceite, lo vamos a chequear, vamos a agarrar una llave, 18, ok, parece que con la llave, no se va a poder, entonces, agarramos un dado, se nos quiere agarrar con la llave, se nos quiere agarrar con la llave, entonces agarramos el dado, ok, lo bueno de este, caso es que, tenemos, dados especiales, entonces, yo nunca me preocupo, ah, de que algo no, no quiera salir, porque tengo mis dados especiales, aquí tenemos, otro dado, más especiales, que son, ah, en forma de una fluff, ah, ya sea con, con este, o con este otro, ah, se pueden, ah, aflojar, los, 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 los tornillos, que se te quieren barrar, o tuercas, ok, va saliendo, vamos a chequearlo, si tira, es porque, ya está lleno, pero, como no tiró, ah, vamos a tratar de, ponerle, ah, usualmente llevan, como 2, ah, 2.8 cuartos, casi 3, pero, ah, eso es todo por hoy señores, ah, nomás, me toca chequearle, el, o ponerle poquito aceite, ah, pero, eso es todo, ah, alguna pregunta, comentarios, lo que sea, por favor digan, o escriban, ah, lo que sea, no, críticas, son bien, bien, bienvenidas, y, nos vemos, hasta el siguiente video, y, gracias. gracias.